Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar jugando juegos bien random porque... ...porque soy random. Primero vamos a jugar a este juego que se llama Abuela Gruñona Pasatiempo Aterrador. La verdad, la cara de la abuela... ...están en curso, pero te da miedo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, la miniatura ya no mentía. Tenemos a una abuela aquí durmiendo. La verdad, muy bonita. La abuela no tenía mucho... ...muchas cosas verdes en la nariz, ¿no? ¿Y este señor quién es? O sea, es muy realista la abuela señora. Uy, pasó bien allá. Vamos a ver a Play. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner difícil porque no le tenemos al éxito. No sé qué va el juego, no tengo idea de nada. No sé, hay qué probarlo. Como que esta ventana es más grande que la cama, ¿no? Está hecha para los gigantes. Ok. Esto también está gigante. ¿Por qué eso está de nana? La cama queda muy chiquita lo de eso. ¿Qué es esto? Creo que debe ser la cosa verde de la nariz de la abuela. Qué sucia la abuela. Ah, esto ya veo. No me digas que esto es un pib, anda. No me digas que esto es como el... Sí, esto es como el original donde copian eso. ¿Y esto qué? Para subir la escalera a los ancianos. ¿No? Uy, me gustaría tener una. Como que todo es gigante, ¿no? O sea, mi abuela es gigante. Yo soy pequeña. ¿Dónde está la abuela? Abuela. Paso tiempo a tirar dónde está. Se encuentran las galletas de la abuela. Uy, le voy a robar las galletas a mi abuela. Uy, las galletas. ¿Por qué eran tan grandes las galletas? Ah, abuela. Solo que hay unas galletas nada más. A ver si sube por ahí. Ah, sube por ahí. Sube por ahí. No se va por las escaleras. ¿Por qué tiene como puntas en lugar de manos? Era la abuela de Patricio Estrella. Ah, bueno, ya me morí. Ah, no estoy viendo las listas de cosas. Ya deja de hacerme spam de cosas. Encuentra la llave del ático y llega al ático. Ah, mira, no me lo esperaba. Quería la llave del ático para irme al baño, ¿sabes? Ah, o sea, yo voy más lento, pero la abuela no. Creo que tenía superpoderes, ¿o qué? La abuela esta. Ah, no sé dónde está la famosa llave, la verdad. Me imagino que es gigante, ¿no? Todo es gigante menos yo, ¿qué pedo? Bueno, menos los jugadores, ¿no? ¿Por qué tenía los ojos negros ahora que estoy viendo? No sé qué dice, pero yo entiendo como... ¡Criminal sus bad! Los criminales son mal... ¡Ah! No lo veía y era tremenda la llave. No sabía que... Ya sabía que era enorme. Pero tan grande, no me imaginé. ¿Cómo no veía una cosa tan grande? No sé dónde está el lugar que tengo que abrir con esto. ¿A dónde está? Aquí no sé, no creo que sea. Ah, digo, ah, ya, ya. Está como todo muy gigante, como para que no diga... ¡Ay, no lo veo, no lo veo! ¡Ay! ¡What the fuck! Ok, ya me morí, ya me morí, ya me morí. ¿Y qué? ¿La abuelita puede subir aquí arriba? No, no puede subir aquí arriba. ¡Ah, no! Ah, me morí. El siguiente que iremos se llama... Construye para sobrevivir. Me imagino que es un survival en la miniatura mostrado a un Minecraft. Y vamos a ver si es un Minecraft realmente. Para los que no tenemos Minecraft... Versión pobre y gratuita para todo el mundo. Teníamos el Minecraft de Roblox. A ver. ¿Puedo subirle la...? Ah, tengo la gráfica al máximo, eh. O sea, que estos son todos los chunks que me va cargando. Ahora empezó a nevar, ok. ¿Qué niveles de crafteo tendrá? Tener las próximas aventuras dentro de Roblox Minecraft. Ok, veo que aquí ya lootearon todo. Nada. ¿Qué es esto? No tengo idea. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Por qué tengo el brazo perro? Ah, te doy, Vicky, Goku. No sé por qué estaba así. Si va mi pelo, no se mueve, miren. Ah, es que yo todo este tiempo les he estado engañando. Soy realmente calva, miren. Es que la peluca denota mi calvicie, ¿no? Cuando miro por abajo la peluca, está todo tiesa. Y mi cabeza se nota, ¿no? Se nota. Es que se me terminó el pegamento para pegar la peluca de la cabeza. Porque sí, yo me pego la peluca, banda. Para que parezca real, ¿no? Así queda bien, ¿no? Pero es así. Si hago así, se nota la calvicie. Pero en serio, ¿por qué tengo los brazos arriba? ¿Es esto? Suciedad. ¿Qué es? Diario. 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 Está muy mal traducido eso, ¿eh? Suciedad. Me imagino entonces que esto es tierra. Suciedad es igual a tierra. El tronco es igual a diario. Yo todos los días voy paseando. Yo no lo escondé. Pero todos los días voy de paseo. Vendiendo periódicos. Vendiendo diarios. Para la gente. Y bueno, yo les tiro un pedazo de tronco en la cara. Ese es lo que yo vendo, sí. Y se vende mucho, aunque no parezca. Con eso la gente prende las jugatas. Y esas cosas. Nadie lee los diarios, ¿no? Porque, ¿cómo lees un tronco? Dime. ¿Qué es esto? Medio código, tienda de recetas, soltar. ¿O sea que yo no la suelto así? Yo no suelto las cosas así. Ok, bueno. Eso no tiene que tener manera. Soltar es simplemente ahí. Ok. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Nada, ya veo. Hay más gente. No, que nada. Vamos a ver un poco hierro. Hierro aquí se ve un poco raro. Bueno, a ver. ¿Qué me puedo hacer con esto? Una espada. Y unas botas. ¡Eh! Sí lo tengo. A ver, ¿cómo se ven las botas? Se ven las botas. ¡Qué bait! O sea, me da armadura, pero no se ve, ¿no? Es como invisible. ¿Cómo la gente sabe que yo tengo armaduras? La pregunta. Le voy a varias personas y vamos a saquearlo. ¡Uy! Árbol con hojas rojas. ¡Qué bonito! Eso me recuerda que ahorita habían agregado las hojas rosas, ¿no? Tengo entendido. O sea, si al final se hizo caro, ya que no tengo Minecraft. ¡Uh! Ahora que lo pienso, puedo volver a ver al aldeano. ¿Será que hay aldeanos? No, no creo, no creo. Es que así volvería a ver a mi esposo el aldeano. Pero es que no saben. Yo me casé con un aldeano de Minecraft. Estoy viendo que aquí no hay como para nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, algo parecido, ¿no? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, regálame un like. Suscríbete y comparte este video. Si tienes alguna idea de qué podemos jugar o qué puedo subir al canal, déjame en los comentarios. Me serviría mucho. Ahora sí. Muchas gracias por verlo. ¡Nos vemos! Bye, bye.